Empieza y termina. Por eso se dice que es finito, porque empieza y termina. Y por lo tanto tiene que haber elementos de planificación, de seguimiento y control, y de ejecución y cierre. Entonces, la idea es tener entregables mínimos, indispensables, dependiendo de la complejidad de cada proyecto. De tal manera que yo tengo entregables aquí, tengo entregables aquí, tengo entregables a lo largo de la ejecución, y tengo entregables al final, para poder controlar. No estoy hablando de ingenierías, ojo, las ingenierías no estoy hablando, ese es el producto. Acá estamos hablando del proyecto. No estamos hablando de los diseños, porque ese es el producto o servicio. Pero para que esto funcione, necesito una infraestructura de soporte para que esto camine. Y esta infraestructura es lo que les he venido hablando, que es el famoso governance, o sea, el gobierno. No, alguien tiene que encargarse de tener una infraestructura de soporte para que esto funcione. Y esta infraestructura se llama la oficina de proyectos, o también conocida como PMO en el inglés, Project Management Office. Entonces, esta organización me ha permitido dar soporte a esto, me ha permitido ver lo que es habilidades y competencias. Metodología, estandarización, actualización, entrenamiento y capacitación, manejar el portafolio de proyectos de la organización. Porque, vuelvo a repetir, las empresas no trabajan un solo proyecto. Trabajan, sabe Dios, cuántos proyectos. Yo manejaba en Antamín el portafolio, y teníamos en proyectos de expansión, teníamos alrededor de 86. Y proyectos de sostenibilidad o sostenimiento, teníamos como 180. Y el CAPEX que yo manejaba era alrededor de 900 millones de dólares. CAPEX quiere decir, no sé, el capital expenditure para lo que es la inversión. Y sin esto, eso no camina. No camina. Empresa privada, que se supone que hay dinero, porque es una empresa minera. ¿No? Entonces, hay una relación, de todas maneras, entre lo que se hace en proyectos que está por este lado y la operación. Un poco yo, lo que he querido mostrar en esta lámina, es que hay una conversación en toda organización, tanto de la operación, porque es el core de la empresa. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el core de la empresa minera? Minera, la empresa minera tiene que sacar mineral, procesarlo y venderlo. Alfonso, ¿y los proyectos dónde están? Ah, no hay proyectos, porque para poder tener una ampliación de planta, entonces hay que hacer un proyecto. Pero después, su core de negocio es lo que les estoy diciendo. Una empresa petrolera también es lo mismo. Explora, saca petróleo, refina, vende. Eso es, salvo que haya una ampliación de planta. Ejemplo, proyecto de modernización de la refinería de Talara, bueno, es decir, cuando se haga, ¿no? Porque se está ampliando la capacidad de planta. Eso es un proyecto. Pero la operación es lo que se produce, igual las empresas, ¿no? Las organizaciones de manufactura, de servicios, de educación. No, dentro de poco aquí se va a hacer el centro de excelencia, ¿no es cierto? Pero esto no va a dejar de parar, porque, o acaso nosotros los colegiados nos van a decir, o sea, es que vacaciones dos años porque se va a hacer el nuevo centro de excelencia. ¿Eso va a ocurrir? No, no puede ocurrir. ¿Dónde se atenderán? No lo sé. Eso no lo sé porque no estoy a cargo del proyecto. Pero me imagino que esto va a seguir continuando su funcionamiento. ¿Ok? Entonces, la operación funciona. Cuando hay algo nuevo que sacar, arrancan los proyectos, porque estos proyectos se tienen que entregar al día a día y luego otra vez están en la operación. Quiere decir que hay una convivencia. Tenemos que convivir con la operación. Y ese es un reto, ¿ah? Porque la gente que trabaja en la operación piensa diferente, porque es su rutina, es su día a día. Nosotros en proyectos no. Nosotros tenemos un inicio y tenemos una presión por terminarlo en una fecha. Y entregarle a la operación y decirle, muy bien, aquí está tu planta, aquí está tu operación, aquí está lo que tienes que hacer. Y nos vemos porque me voy a otro proyecto. Es decir, si hay, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Todo esto tiene un ciclo de madurez, porque esto también ustedes se preguntarán, Alfonso, pero esto, pero que es rápido, así, ¿cómo se hace así? Y apareció. O simplemente me entreno, me capacito. No. Hay todo un tema de madurez, y eso lo contempla el PMI también a través de un estándar, que es el estándar de madurez de capacidades, que me permite a mí medir. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros tenemos niveles de madurez en el tiempo, lo que dice la buena práctica es que hay niveles para poder trabajar esto. Lo ideal, obviamente, es que estemos por acá. Pero es difícil, pues hay que ir avanzando de a poco. Primero hay que empezar a caminar recién con conceptos, después hay que empezar a planificar, y después ya, bueno, lo manejaremos, y de ahí seguiremos avanzando. Entonces, para comprender esto, me he permitido colocar tres niveles de avance, digamos. La metodología de dirección de proyectos, la metodología de portafolio, y la metodología ya de una cultura de mejora continua. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que, cuando estamos en este nivel, que es el nivel ad hoc, es cuando la organización trabaja por sentido común. Puede tener alguna buena práctica, de las tantas que hay, pero su trabajo es por sentido común. Todavía no tiene nada estructurado. Entonces, hay una gestión básica de procesos de proyectos, no está totalmente desplegado, la gente no comprende porque algunos lo usan, otros no, no está formalizado, y algunas cosas se manejan en lo que se refiere a alcance, tiempo, costo, calidad, etc. Eso es normal, porque es una organización que no tiene. Cuando nos empeñamos en trabajar y tomamos la temperatura de esto, y decimos, ah, estamos acá, muy bien, ¿a dónde quieres ir? Eso es lo que hay que preguntar. Entonces, viene otro nivel, y este nivel es ya el planificado. Obviamente, hay que implementar varias cosas. En el planificado, nosotros ya tenemos procesos de gestión de proyectos. Es más, los proyectos ya se comienzan a planificar. No importa si tienen defectos, pero por lo menos en mi cabeza dice, hay que planificar. Ya hay un planning. Y esto ocurre de manera individual todavía, probablemente, y con algunas áreas, no todos. Una vez esto establecido, probablemente hay que volver a tomar la temperatura y decir, ya estamos o no estamos. ¿A dónde quieres ir? Vamos a otro nivel ya. En este nivel ya se puede gestionar. Y hay un proceso sistemático en donde ya está formalizado. Es decir, la organización ya habla el idioma, no hay ningún proyecto que no se haga de esta manera, y ya está ubicado, internalizado y socializado. Es decir, todos ya hablan el tema. Y bueno, y finalmente, que es lo ideal, sería ya pues integrar un portafolio, en donde la organización pues ya integra muchos proyectos, y se maneja de otra manera el tema, y bueno, y ojalá pues en algún momento ir hacia, hacia una organización pues de nivel mundial, ¿no? ¿Organizaciones de este tipo hay? Sí, pues no, en tecnología lo maneja Tata Consulting, por ejemplo, que lo tenemos aquí en Perú, algunas empresas de tecnología generalmente en la India, algunas empresas de infraestructura, construcción también lo manejan, ¿no? Probablemente en algunas operaciones, pero algunas organizaciones también están en este camino. Quiere decir que esto también sufre niveles de madurez. De hecho, que para que esto funcione, tiene que haber un patrocinamiento, pues es decir, tiene que haber una, alguien que desde arriba tiene claro que esto hay que desplegar. Esto no se puede hacer a lo héroe, tiene que haber alguien, tenemos que tener el apoyo, si no, esto no funciona. ¿Ok? Muy bien. Quiero compartir con ustedes, no la metodología, pero quiero compartir con ustedes una reflexión de los chinos. Los chinos hace tiempo nos comentaron un mensaje que se llama SAPE, que es una propuesta de coyuntura, y los chinos dicen que en proyectos nosotros tenemos que tener dos niveles, un nivel estratégico y un táctico. Y en el nivel estratégico tenemos que ser capaces de olfatear, sentir. Algo así como lo que hace Jack Ma, ¿no es cierto? Jack Ma, el chino este que tiene a su cargo, es el que lidera todo lo que es las medianas empresas, olfatea y se anticipa. Y luego en la parte táctica, donde yo ya tengo que estar en el día a día, tengo que priorizar sobre la marcha y ejecutar. Entonces, sobre esto voy a comentarles. En la parte estratégica, ¿qué hacer? En la parte estratégica, yo tengo que diferenciarme y competir, porque necesitamos diferenciarnos. Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben cuál es el país en el mundo, cuál es el país primer productor de naranjas en el mundo. Para empezar, la naranja, el fruto, ¿verdad? Me imagino que todos lo conocemos. ¿Cuál es su contextura? ¿Qué es lo que tiene la naranja? Es líquido. El 100%, por no decir 99.8%, es agua. ¿Y saben cuál es el primer país productor de naranjas en el mundo? Es Israel. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible si Israel es un desierto? Se diferenciaron. ¿Dónde está la tecnología de riego? ¿Quién tiene la tecnología de riego? Israel. ¿Dónde están los mejores pilotos de combate del mundo? En Israel, porque viven en guerra ellos. Y podría seguirles dando mil y un ejemplos, ¿no? ¿Dónde está la tecnología más grande? En un país chiquito, que probablemente es la suma de Moquegua, Tacna, y podría ser una parte de Arequipa, bueno, ya, para que no se quejen los arequipeños, que es Japón. Y ellos lo único que tienen es tecnología. Entonces, tenemos que diferenciarnos. Y nosotros acá, tenemos un montón de cosas. Pero nos tenemos que diferenciar. Primer punto. Segundo punto. Al margen de que hay que tener una sólida visión y plan estratégico de soporte. ¿No es cierto? Porque generalmente no lo sabemos. Fíjense lo que dicen. Revisar ahora nuestros planes, cada tres o seis meses. Eso de que al año... No, ya no, ya. Ahora tenemos que estar revisando, porque las cosas son, pues, aceleradas. Y en algún momento tenemos que estar cambiando, porque todo esto va a velocidades. Va a velocidades. Y todo esto está cambiando. Y eso también para nuestra vida personal. Pregúntense, ¿hace cuánto tiempo que no le he hecho algo a mi currículum? Aunque sea le he cambiado de foto. Piensen. Recuerden que somos un producto que se vende. Si a ese currículum no le ponemos nada, va a terminar como un activo guardado por ahí, en una esquina. Entonces tenemos que venderlo. Ojo. En la parte estratégica, priorizar lo que en realidad se mete goles. O sea, yo tengo que priorizar las cosas que en realidad meta los goles. No puedo hacer todo. Entonces tengo que ver cuál es lo más rentable. ¿Dónde está el proyecto que va a apuntar a mayor cantidad de objetivos? Si soy empresa privada, ¿dónde está la plata? Si soy empresa pública, ¿dónde mejor atiendo a la comunidad? ¿Dónde mejor desenvuelvo estas cosas? Señores, esto es lo que nos dicen. Porque tengo que apuntar a donde me genera mayor rentabilidad. Sea rentabilidad desde el punto de vista de plata o el retorno de inversión social, si se trata de un proyecto de inversión pública. ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa más? Hay que tratar de mejorar las cosas y hacerlas programas. Porque los programas es una agrupación de proyectos que apuntan a un objetivo mayor. Que con un proyectito me voy a demorar un montón. Mejor, junto proyectos que apuntan a un programa grande. ¿No? Entonces, eso también se puede hacer. Pero hay que tener claridad. Hay que tener claridad para saber justamente los programas que son un conjunto de proyectos y que van a atacar objetivos más claros. ¿Ok? Necesitamos nuevos generales. Dicen pues, son ustedes. Muy bien. Terminamos la parte estratégica. Ahora vamos a la táctica. La táctica ya es la ejecución. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que aplicar proyectos desde el punto de vista de nuestros procesos, nuestras áreas de conocimiento y nuestras habilidades. Porque es la única manera de llevar un barco. Nos vamos a encontrar con mil y un problemas en un proyecto. Por supuesto que sí. Pero para eso estamos, pues. Para eso nos preparamos. Los que nos hemos metido o los que estamos metidos en esta industria de proyectos vamos a tener que batallar y batallamos siempre con todo esto. Y lo tenemos que hacer. Pero para eso necesitamos conocer procesos, áreas de conocimiento, habilidades interpersonales y saber cómo vamos a interactuar. ¿Ok? En un ciclo de vida de cualquier iniciativa que de alguna manera después esta iniciativa se va a transformar en proyecto, nosotros, como primer comentario que nos dice acá los amigos chinos de SAP nos dicen hay que acelerar el ciclo de vida de estos proyectos. Hay que hacer de que estas cosas sucedan. Entonces, si yo estoy en la idea y esta idea la tengo que definir, ¿qué cosa tengo que hacer? Definir bien los requerimientos. Ser específico. Si es un trabajo en una empresa de, si estoy haciendo una edificación tener claridad cuántos sótanos va a tener, los puedo tener o no, tengo ya un análisis de suelos y mecánica de rocas establecido para saber si eso se va a hacer o no, cuántos pisos va a tener, qué cosa va a tener. Si yo tengo claridad con esos requerimientos estoy acelerando las cosas. Justificar el proyecto. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que nos vamos a enfrentar a los proyectos que me van a generar más plata. Entonces, tengo que generar un caso de negocio. No puedo hacer proyectos porque los tengo que hacer. Tengo que preguntarme ¿por qué estoy haciendo esto? Tengo que ser crítico. Porque de repente hay otras cosas que ya están funcionando y el proyecto mío simplemente va a seguir redundando en algo que ya hay. Entonces, tengo que preguntarme cancelar proyectos que no están alineados con la estrategia. O sea, tener patrocinadores en los cuales nosotros podamos influir y decirle oye, este proyecto ya no tiene razón de ser. ¿Para qué tenemos masa crítica trabajando eso? Entonces, mejor cancelarlos. Buscar un buen auspicio a través de un patrocinador que tenga la autoridad. Señores, sin patrocinadores el proyecto no va a funcionar. Un proyecto funciona porque existen dos elementos que lo van a hacer viable. Uno es el patrocinador que es el que tiene los fondos, el que tiene la capacidad de decidir y el otro es el director de proyecto. Si ustedes piensan que el director de proyecto es el único que va a trabajar, ese proyecto nunca va a salir porque no tiene un patrocinador. Entonces, tiene que haber un patrocinador y luego hay que hacer evangelio. este es en pocas palabras hacer evangelio con la gente para que sepa, para que sepa por qué sobre todo se van a hacer las cosas. Y aquí hay un hito interesante porque si yo no tengo claridad acá mejor no hago esto. Así de simple. ¿Para qué voy a echar a andar una maquinaria mayor? Porque hasta acá de repente hay una maquinaria pequeña. De repente somos tres, cuatro personas o cinco ya. Pero si yo ya acá me autoriza, yo para planificar necesito más gente y quiere decir que ya voy a tener que pagar más plata. Entonces, si las cosas no están claras aquí es mejor no dar ese paso. Eso es lo que nos recomienda, dicho sea de paso. ¿Ok? Bien. Seguimos. Si en todo caso hemos tomado la decisión de planificar y luego ya con esto me imagino ya vienen las otras actividades o los otros procesos, entonces, ¿qué es lo que nos dicen los amigos de SAP? Planificar más a pesar de que tenemos poco tiempo. ¿Por qué? Porque estamos ya sobre la marcha. Entonces, tenemos que planificar en el camino. ¿Pueden haber cambios? Sí, pero no deberían, no deberían cambiar, digamos, por completo el espíritu de lo que se quiso hacer. ¿Ok? integrar el proyecto. Recuerden, como siempre yo les decía o les digo, me acuerdo que cuando trabajaba con los amigos de BPZ o los amigos de Zavia o en Petroecuador, cuando me tocó trabajar ahí en Petroecuador alrededor de dos años y medio con los amigos de Ecuador, yo les decía, los proyectos no solo es la obra, la obra es la parte civil, eléctrica, mecánica, la instrumentación, el proyecto no es solo eso, el proyecto es cómo manejamos los contratos, el proyecto es cómo va a ser el camino logístico, el proyecto es cómo se van a manejar las relaciones sociales, el proyecto es cómo se va a manejar el tema medioambiental, el proyecto es cómo vamos a trabajar la parte de salud y seguridad industrial, el proyecto es la parte legal, o sea, es un todo, no es solo la obra, ojo, la obra es un pedazo que está acá, que por cierto es importante, pero hay otras cosas que lo complican, entonces, eso tenemos que un poquito sacarnos el paradigma, ese paradigma tenemos que sacarlo, si trabajamos en tecnología igual, el proyecto no es solo programar, hacer mi código, mis unidades de programación, no es solo eso, hay otras cosas, hay entrenamiento, capacitación, hay una serie de detalles, hay que tomar decisiones ágiles sobre la marcha, tenemos que aprender a flexibilizar las cosas, sin que eso quiere decir que lleguemos a un libertinaje, por eso tiene que haber procesos claros de gestión del cambio, pero tienen que ser reglas de juego, es como cuando uno juega un partido, cuando uno juega un partido, el árbitro siempre dice, bueno, al menos los que jugamos fútbol, me imagino que por acá debe haber peloteros, sabemos que cuando el árbitro nos reúne, nos dice, bando izquierda, levanto el brazo arriba, tiro directo, bando derecha, tiro indirecto, no, alguien se me acerca a hablar, la reprimenda, segunda, tarjeta María, tercera, afuera, esas son reglas de juego, y en proyectos si no hay reglas de juego, las cosas no van a funcionar, no van a funcionar, se los digo con sinceridad, tomar decisiones ágiles, ya lo hemos comentado, y sea flexible al cambio, pero tiene que haber controles, tiene que haber reglas, por eso es que se habla de un governance, de un gobierno, ¿no? Finalmente, finalmente, si ya estamos entrando, digamos, a toda la parte final, no solamente abocarnos a decir, terminé mi proyecto en el costo y en el plazo,